Mi nombre es Manuel Alonso Domingo, tengo 85 años y he batido el récord del mundo de 800 y 1500 en pista cubierta, de 1500 y de Europa en aire libre. Mi objetivo es batir el récord del mundo de la milla de 85 años, ya que el récord de 80 años le tengo yo. Mi infancia en cuanto a deporte solo era fútbol y yo iba mucho al gimnasio. Cuando tenía 14 años jugaba yo en los infantiles del Real Madrid. Yo empecé a trabajar a los 14 años, hasta los 68 que me jubilé no dejé de trabajar y recuerdo que cuando lo dejé lo pasé mal. Llegaba a mi casa y decía, ¿qué he hecho hoy yo para comer? Porque siempre había trabajado toda mi vida. Al principio empecé como todo el mundo, haciendo maratones. Luego dejé de hacer maratones y entonces empecé a hacer carreras cortas. Y tuve la suerte de dar con el mejor entrenador que hay, que es Antonio Serrano. El primer año que él me cogió me hizo hacer récord de España. Es cuando me di cuenta que podía hacer algo. Y yo ahora con 85 años, pues pienso seguir compitiendo. Y no sé, cuando cumpla 90 ya veremos a ver. Lo que sí es seguro, que si no compito, dejar de entrenar y hacer deporte no lo voy a dejar. Entreno seis días a la semana y suelo hacer de 8 a 10 kilómetros de rodaje de carrera continua. Media hora en el gimnasio, fortaleciendo piernas y brazos. Hago 400 abdominales. Series, estiramientos y ejercicios de caderas. Cuando termino de rodar y de hacer la técnica, siempre hago 100 metros de carrera continua. Hay un dicho en atletismo que dice que el mejor entrenamiento es un buen descanso. Y es verdad. Cuando termino de entrenar todos los días, tengo un dicho en casa que lo digo a mi esposa. Digo, voy a coger posición telediario. Me tumbo en el sofá y claro, me quedo dormido. Y esa media horita me viene de maravilla. De desayuno, lo primero que hago es comer un kiwi. Y un kiwi diario todas las mañanas. Todos los días tomo ensalada. Mi lechuga, tomate, cebolla. Suelo tomar legumbres un día o dos a la semana. Luego hidratos, pasta también suelo tomar varios días. Carnes poca. Por la noche como fruta y un yogur. Todos los días estoy como una hora o una cosa así aprendiendo inglés. Y además me gusta leer. Lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Porque oyes, yo soy un ser humano normal y corriente. Lo que pasa es que tiene que tener la fuerza de voluntad de hacerlo. Los jóvenes se tienen que dar cuenta de que pierden el tiempo no haciendo ejercicio. Yo no voy a decir que corran, no. Pero pueden montar en bicicleta. Pueden jugar al fútbol. Pueden jugar al tenis. Hacer deporte es ganar salud. El primer día no se puede hacer lo que yo hago. Pero poquito a poco entrenando. Y sobre todo que se busque una compañía. Que se obliguen el uno al otro a hacer deporte todos los días. Saber vivir, para mí, es hacer lo que te gusta. Y creo que sé vivir haciendo aletimbo.